¡Suscríbete al canal! ...donde podrás comer la mejor parrillada mixta. Principalmente es un restaurante totalmente familiar. Toda esta idea viene por parte de mi papá. Es una idea, ahora sí que él se inventó, él creó aquí en donde estamos. Ya llevamos 33 años en este negocio. Una opción extraordinaria para disfrutar con la mejor elaboración de una amplia selección de carnes de primera calidad. Tenemos principalmente lo que es la parrillada, que es para compartir. Es aproximadamente para 4 adultos. Y la manejamos normalmente de costilla, bistec, chuleta y adobado. Y como en Meganoticias, ¿nos gusta consentirte? Sí, les podemos dar un cupón de descuento del 10% de descuento mencionando que nos vieron en su programa. Y aquí ya viene nuestro amigo que nos trae un rico y delicioso caldo de pollo. Muchas gracias. Ahora, y aparte, nos trae una parrillada de 4 carnes. No, 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 no. No, realmente soy el consentido porque miren nada más que nos vamos a deleitar. Hay bistec de chuleta y aparte mi caldo de pollo. Yo aquí me despido porque lo voy a tener que probar por ustedes. Siempre me tengo que sacrificar. Entonces, esta vez vamos a ver qué le vamos a echar. Yo aquí me despido. Tengan excelente fin de semana. Con imágenes de Ramsés Mercado, informó para Meganoticias Toluca, Gerardo Meléndez.